Habilidades sociales. Asertividad. Las personas asertivas resuelven satisfactoriamente los problemas, se sienten a gusto con los demás y consigo mismas, y tienen control sobre lo que hacen. Expresar claramente tu opinión. Cuida tu expresión, mira los ojos del otro, mantén un tono de voz firme y una postura erecta. Evita las discusiones y enfrentamientos. Mantente firme en tu decisión. Sugiere otras alternativas posibles. Manifiesta tus sentimientos. Gracias por ver el video.